Hola a todos, mi nombre es Germán Ross, soy cociner y nutricionista y el día de hoy vamos a hacer un chau fai quinoa. Voy a poner un poco de aceite de oliva para cocinar los champiñones. Lo que voy a hacer es cobrar una movida para que todos los champiñones se embadurnen con un poquito de aceite de oliva que le he puesto. Voy a coger un bowl grande, cuando voy a ir salteando las verduras y la voy a ir mezclando en su bowl y después las voy a regresar todas. ¿Escucha? Ese es el soñado que tiene que poner. No sé si pueden ver acá el dorado del champiñón. Es muy bonito. Así que bueno. La sartén sigue caliente. Igualito. Va a comenzar a hacer este medito que significa que estaba haciendo un buen salteado. Porque la idea de un chau fai es que las verduras con un salteado es que las verduras estén al dente. Eso hace que es mucho más rico, ¿no? Voy a dar para cocinar mi ajo. Este es el truco. Acá está el sabor. Acuérdense de mí. La parte blanca de la cebolla de China. Y un poco del kiom. Y ahora le voy a poner las verduras que había santiado previamente. Ahora, voy a dorar el código. Voy a poner un poco de salta, pues sí. Es importante que dejen el fuego tranquilo ahí por lo menos dos minutos. De ahí le dan vuelta dos minutos más. Y probablemente esté listo unos siete minutos. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo quinoa. La he lavado dos veces y ahí la he puesto a cocinar en agua volviendo unos diecisiete minutos aproximadamente. Apenas el grano rompe, la he colado para que no quede muy gomosa y todavía quede graneada. Un poco de chagón. Voy a regresar de nuevo al horno. Y en esta misma sartén, que voy a hacer mi tortilla, voy a poner la cebolla en China. Y el truco para que el chagón quede mojadito, es que el arroz, en este caso la quinoa disculpen, lo voy a mezclar acá. Luego voy a poner la cebolla en el nuevo caso. Finalmente, voy a poner un poco de cebolla en el chino. Espero que lo puedan hacer en casa porque en verdad está súper rápido.